¡Hola! Hoy es un nuevo día, como pueden ver, me peiné un poco, lo sé, me siento rara, pero voy por buen camino. Entonces, nada, hoy lo que voy a hacer es ir a trabajar con Juelkis, pero antes voy a dejar algunas cosas que traje para mi casa, porque hoy será mi primera noche en casa, o sea, la primera vez que voy a dormir y que full allá. Recuerden que la casa estaba llena de pintura, de polvo del baño, porque primero me concentré como en armarla y luego en mudarme. Todavía falta para armarla, todavía falta cambiar, por ejemplo, el lavamanos, falta poner la ducha, que son cosas que tienen polvo y demás, pero por lo menos yo avancé muchísimo. Ya cuando eso pase el mes que viene, ya limpio y todo, pero yo quería como que estuviera lo más listo posible antes de yo mudarme, para no mudarme y que me pase como la otra vez, que no tenía deseo como de decorar ni hacer nada. Ustedes vieron que la otra vez que yo vivía en la otra casita, yo no decoré nada. Y entonces me decían y me decían, y yo que no, es que yo no quiero, no tenía ni voz de nada. Y es porque cuando uno se muda y ya uno tiene todo lo necesario, uno no siente que uno necesita como decoración. O por lo menos eso me pasó. Así que esta vez lo hice al revés. Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Lo primero que tienen que saber es que sí, por fin pagué la luz. Vine al gimnasio y estoy súper tarde de la hora que debí venir, pero se me complicó con la comida, por eso no pude venir. O sea, hice taco y me tomó más del tiempo. Así que nada, ya llegué, me voy a desmontar. No sé si entrené con entrenadora porque llegué tarde, pero vamos al mambo. Y estuve, lo cierto, me quedé sin entrenadora por llegar tarde y llegué tarde porque estaba cocinando y porque estaba cocinando para no comprar comida en la calle y porque estaba haciendo eso, para que ustedes vean que yo hago mi mejor esfuerzo por comer en la casa, pero me toma demasiado tiempo. Así que nada, llegué tarde al gimnasio, pero por lo menos fui y pude hacer algo por la patria. Ok, empezaron los preparativos de mi cumpleaños. No quería grabar, pero voy a tener que hacerlo. Voy a traer una falda que compré el otro día en Agoramol. Bueno, me la regaló Camila, en verdad, de cumpleaños. Yo la elegí y es un conjunto. Entonces, como ven, es cuadrada. Necesito que sea así para que me quede bien bonita. Así que me dijeron un sitio que se llama La Costurería, que es cerca, o sea, en la zona. Así que ya llegué. Vamos a ver si me la reciben y me la pueden hacer para mañana. Ok, gracias. Has llegado a tu destino. Y bueno, llegué al lugar. La muchacha es súper amable. Me encantó su vibra 100% y dije, wow, de aquí soy. Estaba muy feliz. Me puso todos los alfileres para que la falda me quedara bien ajustadita porque eso era lo que yo quería. No era que me quedaba muy grande, pero no me entallaba y se veía rara. Entonces, luego de que me puso todo eso y duró un rato y me quité la falda sin que se le cayera los alfileres, resulta que ella me dice que no tiene tiempo para hacerlo tan pronto. Así que me puso todo eso en balde. Pero igual me dijo que me quedara con los alfileres y así hice. Pasó de todo con la falda. La cosa es que como yo estoy en Plaza de la Lira y estoy de aquel lado, aquí las cosas son un poco más caras porque los locales son caros y así sucesivamente. Yo no sabía a qué nivel. Así que normal, yo traje la falda, me la probaron y en el primer lugar me dijeron que no me la podían hacer por el tiempo. No tienen tiempo para hacerla tan rápido. Y me recomendaron un lugar que está al lado, en la misma plaza. Yo voy al lugar y cuando la muchacha lo ve, me dice, ella agarra la falda, me dice, sí, lo vamos a poder hacer. Y de una vez, sin decirme cuánto me va a cobrar, hace la factura y me pone $1,180 pesos por cortarle los lados. Yo me quedé en shock. Yo dije, no, yo me voy a quedar con mi falda así. Así que no voy a pagar mil y pico por eso porque tengo muchas otras cosas en qué gastar el dinero, ya que es mi cumpleaños. Así que lo de la falda se cayó. Me voy a ir con mi falda ancha. Total, es para las fotos porque el día de mi cumpleaños me voy a poner un pantalón. Pinen ustedes en los comentarios si ustedes se lo encuentran muy caro, muy barato. Pero yo pensaba que eso me iba a costar $500 pesos, no $1,180. El día lo que hice fue ir a Zara a probarme vestidos para mi cumpleaños. Porque recuerden que el azul era para las fotos, pero quería ver si podría encontrar algo que fuera súper brillante para el cumple. Y así estaba probándome. Después fui a hacer la compra en el nacional. Si se preguntan, me gusta mucho este supermercado. Compré ajo, compré un pollo sazonado, queso manchego, chuleta. Mi vida ahora mismo es un caos. Señores, yo tengo una sesión de foto hoy a las 11 de la mañana. Tengo que ir al salón a las 9 de la mañana. Y mi casa se fue el agua a las 7 de la noche de ayer. Entonces fue una loquera. Ahora voy para el salón. La cita es a las 9 en punto. Yo necesito llegar a las 9 en punto porque si no, no me va a dar tiempo. Mi sesión de foto. Yo alquilé solamente una hora en el estudio. Si llego tarde, pierdo mi hora. O sea, pierdo mi sesión de foto. Y encima, yo alquilé un pastel. ¿Qué sabrá Dios cómo me llega ese pastel? Y de verdad, yo no sé cómo me llega ese pastel. Porque, ay Dios mío. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Creo que voy a decir que me lo envíen a delivery, al salón. Porque después no hay forma. No hay forma mundial alguna. Y nada, señora, acompáñenme en mi día. Ya estoy en mi cumpleaños. Caos total. Cosas de último minuto. La vida es así. Que, by the way, mis argollas se me quedaron en la casa de mami. Le dije a mami que se la llevara a mi amiga que me va a maquillar. Y mi amiga que me va a maquillar me aparece. Llegué al salón bien puntual a las 9 en punto. Fui la primera, primera, primera clienta. Me secaron, me cortaron el cabello un poco chentero. Porque yo les pedí eso. Me maquillaron y todo ready. O sea, hice todo lo que tenía que hacer antes de la sesión de foto. El problema fue que en el salón, con todos los procedimientos que me hicieron, duraron más. O no. De hecho, lo hicieron en corto tiempo. El problema es que puse la cita muy pegada del salón. Porque no había más espacio en la cosa del salón. Ni en la cosa de las... No sé, un lío de eso. Y tuve que ponerlo uno detrás del otro. Y no me dio el tiempo. Estoy súper tarde. Cuando digo súper tarde, es súper tarde. Yo ni siquiera me vi el maquillaje. Ahora que me voy en cámara, parezco como a tú una Barbie. Yo no sé. Yo le dije, por favor, hámelo que tú quieras. Pero rápido, señores. Rápido, rápido, rápido. Me sequé y todo. Pero yo no puedo ni disfrutarme. Porque la sesión es a las 11. Y son las 11 y 17. Es una hora que yo tengo para literalmente vivir mi vida hace todo. Así que ya saben, acompáñenme en mi día que va hace un poco... Está siendo estresante. Son las 11 y 58. Y mi hora se acaba a las 12. Y yo no me echo unos a los puntos. Pero nada, por Dios. En el baño del estudio comencé a quitarme las anchoas, a ponerme la ropa, a ponerme crema. Y algunos alfileres se me quitaron, pero yo me los puse. Como no pude coser la falda, lo que hice fue dejarle los alfileres que me había puesto la modista para que se viera ajustada. Y nada, eso fue como que un truquito que yo usé. Y, por cierto, los alfileres se los dejaron porque yo tenía la esperanza de ir a otro lugar, que de hecho fui. Y así no tener que perder tiempo poniéndole más alfileres. Así que nada, sigan viendo. Ok, señor, ya me quité la parte de arriba del conjunto. Pero básicamente es este. El punto es que ya terminamos la sesión. La hice con Rudy. Si ustedes saben que yo me hago las sesiones con él. Pueden ir a verla en mi perfil. Y darle amor a mi foto de cumpleaños. Por alguna razón, la otra persona que venía en la otra hora se atrasaron o algo así. Y pudimos hacerla tranquilamente. Literalmente fui yo que dije, ya, no más fotos. Porque había muchas que quedaron bien. Él está ahí, estoy escuchando todo lo que yo estoy diciendo. ¡Qué vergüenza! Acabo de llegar a Pain de Sucre porque voy a ordenar un pastel, no sé, nunca ha venido. Así que vamos al mambo. Porque los reviews son muy buenos de aquí. Así que tengo muchas expectativas. Y mi macarilla, miren la que... Ok, se puede cambiarme el maquillaje. Perdón, cambiarme el labial porque este me gusta más. Y ahora voy camino a buscar unos globos. El bizcocho que ven, me lo regaló el pollo, mi novio. Gracias a Dios porque esos bizcochos son carísimos. Literalmente, cuenta un mojo de la vida. Pero nada, me encanta con mis caños. ¡Ay! Ay, yo estaba triste, en verdad. Me dio como depresión de cumpleaños, pero ya estoy feliz. Entonces ya quiero conquistar el mundo de mis cumpleaños. By the way, miren la ropa que me puse. No sé si le enseñé, pero yo le dije a todos que fueron de colores pasteles. Porque, no sé, me encanta crear temáticas. Así que, nada, a buscar los globos. Estoy en un tapón tan grande, pero tan grande, que tengo como 3 horas aquí, pero bueno. ¡Uy! Estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!